Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá, yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con cucheros, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero modarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor es que mata, nunca muere Yo no quiero juntar para mañana Lo que supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero Ni Palermo sin ti No me esperes a las 12 del juzgado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, broncha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata Y morirme contigo si te mata, nunca muere 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 Y morirme contigo si te mata, no muere